Buenos Días Gracias por continuar con nosotros en nuestro segmento de manualidades. Hoy tenemos la grata visita de Jessica Solís Rodríguez de Creaciones. Jessy, pues ella nos viene a hablar sobre la elaboración de un girasol eterno de cinta satinada. Pero también queremos decirle que va a haber rifa para las personas amantes de los girasol. Pues ustedes pueden llamar a los teléfonos de Canal 12, que se los vamos a dar a conocer, que es el 2266-9983 y el 2266-9984 y el 2266-0691 para que usted llame y pues sea uno, o sea, el ganador. Buenos Días, comentanos un poco hoy pues esta importante elaboración. Buenos Días y este, bueno, aquí girasol eterno de cinta satinada que vamos a hacer, a terminarlo de elaborar y este... Ya lo traigo un poquito avanzado. Sí, ya lo traigo avanzado. Cuéntanos un poco el proceso pues ya sabemos que viene avanzado, pero cuéntanos un poquito. Bueno, cada pétalo se tiene que hacer este, con encendedor, pegándolo también con la pistola y entonces uno va armando pétalo por pétalo y este, para dar este resultado de la flor que la vamos a terminar. Ahora, comentanos un poco con todo lo que vemos aquí, el aro de nida, todo lo que vamos a elaborar. Sí, este, yo elaboro centros de mesa, elaboro este, recordatorios, cajitas personalizadas, este, también flores eternas, ya sea rosas, girasoles y también para niñas, cintillos, colitas, este, moños, de todo un poco. Ahora, ¿los tipos de materiales que vos utilizás varían dependiendo del diseño o lo que vas a elaborar? Sí, varían. Este, se utiliza de todo tipo de material y en este caso pues ya se sabe que es este, la cinta satinada para elaborar este tipo de accesorios y cosas. Comentame un poco cómo te ha ido en tu emprendimiento, cuánto tiempo voy a tener de estar elaborando todos estos tipos de accesorios. Bueno, tengo ya, este, voy a cumplir tres años, tres años de estar con mi emprendimiento, me ha ido súper bien y no pensé que me iba a ir tan bien y ya, este, con mis clientes y me ha ido bien, gracias a Dios. Me imagino que el inicio pues tal vez fue, digamos, un poquito difícil, seguro pensaste, no me va a ir bien. Sí, como todos los que quieren invertir y hacer un negocio, pues al principio no es fácil y uno tiene que tener paciencia y tiene que esforzarse y dar a conocer siempre lo mejor de lo que uno tiene. ¿Cómo te ha venido vos adaptando con el tema de las redes sociales que ayuda bastante también al mercadeo? Sí, me ha ayudado bastante, me he de conocer mucho por Facebook y ahí tengo mi, mi, mi página de creación de Jessy, también en TikTok salgo como Jessy Camarguez Rodríguez, Jessy pues. Y ahí tengo yo, yo, ciertos tutoriales que he hecho para la elaboración también de los centros de mesa. Bueno, ya, pues, veamos, explicarnos un poco el procedimiento que sigue para, pues, ya dar por finalizada este girasol. Bueno, aquí tenemos la flor, le vamos a poner su tallo, el palito. Vamos a pegar. ¿Ese pegamento? No, perdón. Silicón, silicón caliente. ¿Cuánto tiempo, más o menos, te lleva con este proceso? Este, para hacer un girasol, digamos, dos horas. Dos horas para llevarlo a cabo. ¿Ya una vez pegado? Y una vez pegado el girasol, pues, lo vamos a colocar en su, en su posito para que se mire, se mire una presentación bonita. Ahí, para que lo vean. ¿Ya casi está listo? Sí, ya casi está listo. Bueno, traje estos pétalos para que. Estos son con, yo los recorto con una, digamos, con un carnet o una tarjeta de crédito cualquiera. Se recorta la cinta de cuatro centímetros y entonces da como resultado estos pequeños de la cinta. Entonces, con un encendedor venimos, cortamos así de forma vertical. Entonces, se quema, después se va formando el pétalo de la flor. ¿Todos tienen que llevar la misma medida? Sí, todos tienen que llevar la misma medida. Conforme a lo que va dando la tarjeta, uno viene y por eso lo utiliza para hacer, este, que quede el resultado igual. Ahora, ¿se puede hacer con otra cosa que no sea tarjeta? ¿O es lo básico, digamos? Sí, sí, se puede hacer también conforme a la medida de centímetros. Sí. Ahora, comentando un poco, también vos decís que haces centros de mesa. Sí, hago centros de mesa para todo tipo de evento, ocasión. También, también arreglos de decoración con globos, este, cake topper, también, este, también elaboro, este, arreglos con globos dulces y todo eso. Ahora, me imagino que también vos te acomodas, o el cliente se acomoda también, dependiendo del precio. En este caso, vos, ¿cómo haces para atraer a ese cliente y que se vaya a satisfecho? Bueno, yo siempre hago todas mis cosas personalizadas. Si el cliente pide un centro de mesa, ya que lleve el nombre del niño, de la niña, más la edad que va a cumplir, yo se lo hago. Y también, este, realizó marcos de selfie. También vemos que aquí tenemos otro. Sí. ¿Qué más elaboras vos? Las citos, este, cintillos para niñas, lazos. ¿Te has ido expandiendo en la elaboración? ¿Con qué iniciaste principalmente? Bueno, yo inicié con justamente esto. Mi emprendimiento inició con esto, los lacitos, los moños. Y, pues, no me imaginé que me fuera a expandir tanto, pues, que me llegaran a comprar, pues, tanto y a tener un éxito, pues, en esto. Y, entonces, después vine y vine realizando centros de mesa, vine realizando marcos de selfie, vine realizando cajitas personalizadas para el mes de las madres, 14 de febrero, para todos esos días festivos. Ahora, ¿los pedidos tienen que ser con cuántos días de anticipación? Bueno, de cinco días o quince días de anticipación. Ahora, vos ya has tenido la experiencia de haberte, de que te den, digamos, pedidos y que sea bastante. Sí, he tenido la experiencia, más en los días festivos, digamos, fin de año, día 14 de febrero. Entonces, uno viene, viene recepcionando pedidos y yo, este, vengo haciendo. Me imagino, entonces, que vos también, cuando son estas fechas festivas, hay bastante pedidos. Yo, supongo que también le genera empleo a otra persona temporal, mientras, pues, te ayuda para esas fechas, ¿así es? Sí, porque yo misma no puedo con todo. Pues, tengo que tener a una persona que venga y me haga unos recortes o me ayude a recortar el material para yo poder, este, facilitar e ir ya avanzando. Bueno, así es. Nosotros queremos recordarle a los amigos televidentes que llamen a los teléfonos de Canal 12. Comentarles un poco sobre la rifa. ¿Qué es lo que se va a llevar esta persona ganadora? Bueno, aquí está el girasol ya hecho. Ya lo tenemos hecho con su, con su, este, lacito y todo para que se lo lleven. Bueno, así es. Entonces, usted llame aquí a los teléfonos de Canal 12. Se los vamos a recordar que es el 2266-9983 y el 2266-9984, 2266-0691, pues, para que usted sea el ganador. Vos decías que tenías en tu página de YouTube, este, videos cuando vos estás realizando centros de mesa, ¿así es? Así es, de TikTok. Entonces, ahí vengo metiendo lo que es el paso a paso del recorte, del que voy pegando, que voy ensamblando, pues, los recortes y todo lo que voy haciendo. Bueno, vos, pues, de una u otra manera le incentivás con esos videos a las demás personas que les gusta hacer las manualidades. ¿Vos das curso o solo subís la elaboración, los procesos, el proceso que lleva desde cada, digamos, si estás haciendo el centro de mesa o solo el centro de mesa a subir videos? No, también, este, bueno, no doy cursos. Solo subo lo que voy elaborando, lo que voy, este, metiendo y también, este, la elaboración más que todo. Ahora, las redes sociales, ¿cómo te pueden seguir para alguien, pues, que está interesada en aprender a través de tus videos, de tus clases? Bueno, ya sea, me pueden seguir en mi página de TikTok, ahí me buscan y también, este, cualquier cosa o tics, yo se lo puedo dar o recomendar. ¿Cómo Jessy te encuentras? Sí, creaciones Jessy. Ahora, en este caso, vos pasaste por un curso o de tus ideas ha surgido, pues, esta manualidad. Sí, sí pasé por ciertos cursos, pero también, este, vine con esto, yo lo hice, haciendo los moñitos, yo lo hice yo misma, autodirecta, pues, viendo tutoriales también y haciendo. Bueno, recordarle a los televidentes para tus elaboraciones, para que se animen y, pues, hagan sus pedidos para algún cumpleaños, un regalo que quieran hacer, pues, a las amistades. Sí, me pueden buscar, ya sea, ahí tengo mis números de teléfono para cualquier cosa, cualquier ocasión, yo puedo hacer centros de mesa y, este, personalizado, más que todo, si las personas lo quieren así. Ahora, en este caso, vos también, pues, decís, has ido creciendo, pero me imagino que tenés otras proyecciones o que anexarle a tu emprendimiento. Sí, tengo varias, este, varias cosas que quiero yo ir metiendo. En esto es nuevo para mí, pues, es nuevo porque yo lo quería hacer desde hace un tiempo, pero hasta ahorita lo vengo metiendo, vengo metiendo cosas, vengo metiendo, este, lo que es decoración con globo también, este año. Y para ser más productivo, pues, mi negocio. Y cómo te estás preparando en el caso, digamos, que ya se acerca, pues, mayo, ya a pocos meses, me imagino que vos ya estás haciendo tus publicidades para que ya vayan reservando el encargo, lo que quieran ellos, para el regalo de su mamá, de su hermana. Así es, vengo, este, ya desde entonces vengo haciendo lo que es globo con dulces, chocolates, rosas, y para que me busquen y así yo hacerle su pedido desde ya para ir preparándome, pues, más que todo por los colores y todo, para yo darle un buen servicio y calidad, pues. Ahora, para aquellas mujeres que quieren emprender, ¿qué mensaje vos les das ya para finalizar? Bueno, algunos me dicen, no quiero invertir, me va a salir mal, tal vez, y que no piensen negativamente, que piensen positivo, porque miren, yo comencé con poco y ahora yo estoy expandiéndome más en cosas y nunca llegué a pensar estar en esto. Entonces, que no tengan miedo y que sigan adelante con lo que, con lo que quieren y lo que puedan, este, hacer. Bueno, muchísimas gracias, nosotras y nos vamos a una pausa comercial, a usted no le cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!